Y bueno banda del día, hoy tenemos a un invitado muy especial Yo a este lo conozco Sí, sí ¿Qué haces en el lobby? La razón por la cual pues mi personaje lleva la máscara Es porque pues... ¡Diablo! En esa cabeza ya cerró la zona por completo Ey Diego, a ti te quería atrapar ¿Qué pasó, pa? ¿No que es lo que se hablaba en el lobby y se quedaba en el lobby? Depende del día Ahora todos saben sobre mi calva Ah, ya sé Pero ven el lado positivo, mano Ya no tienes nada que esconder Como tu peinado Dicen que hablo peor que un albañil Pero este huevón Se pasó de verga Ándale, por fin me tocó ser el primero en agarrar arma Por fin me tocó No No quiere, no quiere, padrino La 3 de 14 Me tienes atrás tuyo, cabrón Me tienes atrás tuyo Desde atrás Como el cobarde que soy No soy brujo Pero me late que ya lo están alzando al que te ha tumbado ¿Cómo lo supiste? ¡Sonrían a la cámara! Bueno, mi cabeza, mi cabeza Bien, 3, 2, 1 Espérate, espérate ¿Qué pasó, carnal? ¿Se les dificulta ir al lobby? A ver, arriba de las manos Allá llegó el payaso ¿A poco así mi todo le pedí? Me muero ¡Se puso a revisa, se puso a revisa! ¡Nexus, Nexus! ¡Tome de pared, Nexus! ¿Quién es ese? Huele a venganza ¡Nexus, trae espacio a nadie! ¡Nexus, lo vi, lo vi, lo vi, lo vi! ¡Uy, mano! ¡Lo dejé a un tiro, loco! A mí me acusan de macro Pero no sé lo que es eso Mejor agacharte ¡No! ¡No, loco! ¡No! ¡Hijo de...! ¡Hey! ¡Métete con alguien de tu tamaño! ¡Oh! ¡Oh! ¡I hope it's that! ¡Hey, Nexus! ¡Alguien va cayendo por el arsenal! ¡No, no, no! ¡Tranquilo, tranquilo, tranquilo! ¡Ya llego, ya llego! ¡Estoy cerca! ¡No! ¡No hay que perder la fe! ¡Todo va a estar! ¡No! ¡No mames! Es que, mano, que ahorita hace frío Y traigo las manos toda a ti esa Yo creo que si intentamos una más ¡Apúntele bien! ¡Nos paramos muy duro, parci! ¡Nos paramos muy duro! ¡Saquen click, saquen! ¡Parse, que hijueputa! ¡Nos paramos muy duro, parci!